Aló, aló, aló galera, hola parche, hola parche, abrazos bien grandes, se les quiere es gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, para compartir el resumen de esta jornada esporchiva en el fútbol colombiano, la victoria bien lograda, bien construida, de millonarios en el campín ante Santa Fe, de ese cuenta Santa Fe armó la fiesta, Santa Fe armó el baile, y millonarios puso el fútbol y se llevó los puntos del estadio El Campín, y la victoria con resiliencia del junior de Barranquilla en el metro, y se encaramó el yuyu, y qué es lo que tiene el carnaval de Curramba, se encaramó el junior de Barranquilla, de todo esto vamos a hablar gracias a OneFootball, deje su like si les gusta esta vaina, si no, un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, OneFootball es la app solamente para futboleros, el que no sea futbolero ni futbolera no tiene OneFootball, el que es futbolero o futbolera tiene OneFootball en su tablet o en su teléfono, descargarla es fácil, rápido, gratis y seguro, en la descripción de este video está el enlace, pinchan, descargan, fácil, rápido, gratis y seguro, o a través del código QR, escanean y descargan, nos dan una mano, evidentemente, muchas gracias a los que descargan OneFootball a través del enlace, a través del código QR que ustedes ven aquí en este video, y pueden estar enterados las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola, es una maravilla, los goles, los resultados, las estadísticas, los partidos en vivo, ahora trae el fútbol brasileño este mes, viene la Copa de Brasil para ver en vivo y gratis, en vivo y gratis, no es piratería, es en vivo y gratis, las semifinales de la Copa de Brasil, gracias a OneFootball, y vienen mejores cosas, por ahora es gratis, así que descárguela, que es maravillón, fantástica OneFootball, la app que usted debe tener para estar al día en información del fútbol colombiano y del fútbol del mundo, OneFootball, una app solamente para futboleos. Arranquemos por Junior, que ganó 2-1, a Jaguares, equipo bravo este Jaguares, a qué hueso duro de roer, por eso creo que la victoria de Junior de Barranquilla tiene un valor enorme, tiene un valor enorme, creo que Junior ha superado una prueba de fuego importante, se fue perdedor muy temprano, una fatalidad, un autogol de Vilerdita, en una contra, antes del minuto 10 del primer tiempo, y le tocó remar contra Corriente, no solamente porque estaba abajo en el resultado, sino por la oposición de Jaguares, la oposición defensiva y en transiciones, Junior tenía que cuidarse de las transiciones, a través de una transición, Jaguares perfectamente le pudo haber clavado el segundo a Junior, pasa que Viera estuvo bien, las pelotas también pegaron en el palo, ahí tuvo suerte, entre Viera la suerte del palo y una que otra intervención defensiva, Junior se salvó de recibir un segundo gol, porque este es un equipo muy fregado de contra, con Michael Balanta por un lado, con Bilder Guisao por el otro, después ingresó Pablo Rojas, es un equipo fregadísimo, y también puso una gran resistencia desde el punto de vista defensivo, después del 1-0 se metió atrás con todo el mundo, echó para atrás en esta zona, montó el muro de seguridad, y fue difícil para Junior tumbar, desbaratar, entrar, romper, fue complicado, sin embargo Junior insistió, Junior le dio y le dio y le dio, era con pica y pala, pica y pala, pica y pala, labure, trabaje, labure, trabaje y dele, labure y trabaje, con la fe del carbonero, dirán comentaristas de antaño, hasta que terminó doblegando la resistencia del equipo pelino, del equipo de Jaguares, porque así como les digo, que Jaguares pudo haber convertido un segundo gol cuando estaba 1-0, o un segundo gol cuando estaba 1-1 el partido, Junior también pudo haber convertido más goles, recuerdo una de Inestrosa que le quedó para la derecha y la tiró por arriba, pero era mano a mano con el portero Mina, otra pelota que también creo que pegó en el palo, bueno, en fin. Entonces fue difícil para Junior, por eso digo que tiene un valor enorme esta victoria, el esfuerzo que hizo Junior fue altísimo, le tocó esforzarse desde el comienzo, porque muy temprano se fue en desventaja, porque este equipo lo puso a trabajar, a gastar neurona y lo puso a correr, a gastar neurona y a correr durante casi todo el partido y sobre el final lo doblegó con un golazo de Viera, mamita querida, pero qué pepino, un tiro libre a 21 metros, escorado a la derecha, cobró con la pierna derecha, el borde interno le metió la rosca hacia adentro, le dio rosca de afuera, hacia adentro fue la pelota, creo que alcanza a rozar, alcanza a rozar a Urrego, el defensor que estaba en la barrera y saltó de Jaguares, pero fue imposible porque iba bien al rincón, bien ajustado al ángulo, Mina lo metió por el palo de la barrera, Mina no alcanzó a llegar, entró Mina con balón y todo a la puerta y fue un golazo para darle la victoria a Junior de Barranquilla, una victoria trabajada, una victoria bien lograda a través del esfuerzo, a través de la constancia, a través del perseverar de Junior de Barranquilla ante un rival bravo y le sigo diciendo que es bravo porque este equipo casi le gana, recuerdo en Montería Junior, Junior lo empató cuando estaba Maranto Perea en este campeonato, lo empató pero jugando re mal y este equipo lo superó, futbolísticamente hablando, y sobre la hora Junior lo empató y salvó un punto, creo que sí, salvó un punto, este equipo goleó a Millonarios, le clavó cuatro y jugando bien y superando al segundo mejor equipo del campeonato y a uno de los mejores del año y este equipo le ganó a la América en el Pascual, es decir que este Jaguares no es cualquier pecueca y no es cualquier pintado en la pared, no, es un equipo que está haciendo cosas muy buenas en este campeonato, ¿qué es lo que pasa? que estos equipos se han convertido muy complicados, hablo de los que están peleando por el descenso porque es apenas lógico, corren como bestias, saben que tienen muy pocos partidos para salvar la categoría y que tienen muy pocos partidos para asegurar el contrato muchos de estos jugadores del próximo año, por eso están volando, usted ve que Pereira, mamita que usted ve que Quindío, mamita que usted ve que Jaguares, ahí el único que ha desentonado y que sí ya pues se resignó fue el Huila y por eso se va a ir a la segundona, pero estos equipos, vea, los equipos que pelean descenso en el segundo semestre, en el segundo campeonato, líbrame señor, porque son fregadísimos, porque corren, porque transpiran, porque cada punto es a muerte, cada balón es a muerte, cada partido es a muerte y eso es lo que pasa en este campeonato con Pereira, con Jaguares, con Deportes Quindío, huesos muy pero muy duros de roer, así que muy buena victoria, yo diría que gran victoria de Junior, porque la verdad, era este un medidor, empezaste perdiendo, hay un rival que te pone a pensar y te pone a correr, te obliga a ser creativo y te pone a correr y a esforzarte y bueno, Junior lo hizo y lo termina ganando, sobre la jugada polémica del penalti, en el primer tiempo, para mí es penalti del topo Rentería, el topo Rentería hace esto y esto no se puede hacer y la pelota le pega en la mano después del cobro de Viera, así que fue penalti, para mí penalti clarísimo, la gente de Jaguares lo alegó y creo que a Jaguares sí le faltó un poquito de control emocional, porque se salió de los chiros permanentemente contra los jugadores del Junior, contra el árbitro, etcétera, etcétera, y no tuvieron control emocional que se necesitaba para el desenlace del juego. Victoria importante del Junior, se ha encaramado y el equipo sigue creciendo bajo la orientación de Arturo Reyes. Millonarios, gran partido el de Millonarios, le bastaron 45 minutos para liquidar a Santa Fe en la cancha del Estadio El Campín, le valoro a Millonarios dos cosas y dos cosas muy importantes dentro del juego, su alto ritmo de juego su alto ritmo de juego y su muy buena capacidad para gestionar el juego de ubicación con intención. Creo que esas dos cosas hoy las expresó al pleno fundamentalmente en la primera mitad de Millonarios para, repito, en el primer tiempo ganar el partido, que no necesitó el segundo tiempo Millonarios para ganarlo. El segundo tiempo, más mano a mano, Santa Fe se liberó, Santa Fe se soltó, estaba obligado, perdía dos goles por cero, Millonarios le dio manejo, Santa Fe pudo haber convertido un gol, Millonarios también pudo haber convertido un gol más, el arquero Ruiz siempre estuvo bien parado en la cabaña del conjunto Albiazul, pero fue un partido parejo en el segundo tiempo, ya Millonarios más como administrador del resultado, como gestionador del resultado ante la necesidad del Santa Fe, pero en el primer tiempo sí fue así, vea, así, a favor de Millonarios. Jugó muy bien el conjunto azul, desde el minuto uno agarró la pelota, se le echó encima al Santa Fe con alto ritmo de juego, antes del minuto diez, ya le había llegado dos veces, primero fue una pared entre Macalister Silva y el chico Ruiz, Castellanos interviene para salvar a Santa Fe, después al minuto diez un remate de fuera, la pelota rosa al palo de Macalister Silva y Millonarios ya se montaba en el partido y jugaba con la pelota en campo rival, Millonarios más protagónico, Santa Fe reactivo, Santa Fe esperando para contragolpear, Millonarios agarrando la pelota, protagonizando y en campo rival buscando situaciones ofensivas. Y al minuto diecisiete, creo que aparece la jugada que retrata el partido de Millonarios en el primer tiempo, ritmo de juego, alto ritmo de juego, más una muy buena ubicación de sus jugadores. Revisen la jugada completa y se van a dar cuenta, toca Talbiazul para convertir el primero. Mire, diecisiete pases ininterrumpidos, arrancaron por la izquierda, la terminaron por la derecha, revisen bien la jugada, yo no les digo mentiras, la revisamos aquí en la moviola del parche del fútbol. Diecisiete pases ininterrumpidos, arrancan por izquierda, terminan por derecha, juegan hacia atrás para invitar a salir al rival, a Santa Fe, y lo atraen, y lo logran atraer. Santa Fe muerde el anzuelo, viene en busca de la pelota, cuando la tenía el monito Ginás Pereira y también Macalister Silva, que fue uno de los jugadores más importantes del partido junto a Román. Román primero, después Macalister Silva, el liderazgo y el juego del catorce de Millonarios fue tremendo. Entonces, juegan con los más retrasados, atraen a Santa Fe, Santa Fe se viene, deja espacios a la espalda, después los ocupan muy bien, alturas superiores, los hombres del equipo Albiazul, y participan Bertel, Giraldo, nueve jugadores participaron, Bertel, Giraldo, porque arrancaron por la izquierda con Bertel, con Giraldo, con Ruiz, con Uribe, después en la mitad con Pereira, aparece Macalister, Ginar, Rivaldo y Román, y terminan con una gran jugada de juego de ubicación. Emerson, bien pegado a la raya. Como Emerson, que es el extremo, está pegado a la raya, pues tiene que ir alguien por dentro, y el que está por dentro, o tiene que ir o tiene que estar, o llegar o estar, y el que está por dentro es Macalister Silva. Pero hay otro que debe estar en profundidad, más uno en la base, eso es juego de ubicación, estar bien ubicado, el rombo, el rombo, para poder tener pase aquí, pase allá, pase allá, y pase allá. Y así es, en la base estaba, si no esto es mal Pereira, o el mismo Ginás, en la base, a derecha, abierto, Emerson. Por dentro, en el otro vértice, estaba Macalister, y en el vértice ya, posterior, estaba, o apareció, Román, para en un toque, pin, 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 pan, Román, ponérsela por debajo de las piernas, al arquero de Santa Fe, y convertir un lindo gol, y ahí se retrata todo lo que yo les digo. Vean ese gol, y ahí se resume la milonga que yo les estoy echando. Alto ritmo de juego, más gran ubicación de sus jugadores en la cancha. 1-0 millonarios, después, continúa atacando, al 27, al 26, perdón, al 26, el gol de Giraldo, y es otra gran jugada, es otra gran jugada de millonarios. Desciende Uribe, es una pelota que recupera, intenta rechazar Santa Fe, Pereira está bien ubicado, la gana, Pereira juega en vertical con Uribe, Uribe desciende, y saca, al descender, saca de posición a Torijano, y abre un hueco en la defensa de Santa Fe, así de grande. Y ese hueco lo ocupa perfectamente Giraldo, que mano a mano remata, saca un derechazo, la pelota alcanza a tocar el palo y se mete, y es un buen gol, porque uno viene, uno viene, que es Fernando Uribe, además que le mete con el borde externo, una cachetadita al balón para habilitar al llegador Giraldo, y el otro va, uno viene, el otro va. Se origina el hueco, uno origina el espacio, y el otro ataca el espacio. Qué buena interacción. Ese es juego colectivo, ese es juego de ubicación. Muy buena la relación, la interacción entre los dos, y la finalización de Giraldo, el hombre ex Santa Fe, para el 2-0, y listo. Ya después, Mejía metió al minuto 27 una pelota en el palo para Santa Fe. Santa Fe se liberó, salió, pero la verdad es que la superioridad de Millonarios en el primer tiempo fue lo que desequilibró la balanza a favor del equipo Albi Azul. Muy buena victoria de Millonarios, muy buena victoria, con muy buenos conceptos, con muy buen juego, con colectividad, y Santa Fe quedó en deuda. Santa Fe, un equipo más para contragolpear, un equipo más para esperar y aprovechar los espacios, y hoy no le salió porque Millonarios no le concedió contras, y más bien le hizo dos goles rapidito para liquidar antes del pleito. Se le viene a Santa Fe el partido final de la Superliga, pero sigue colgado en el campeonato. Y Millonarios ante Junior, el próximo fin de semana, intentará asegurar el tiquete a los cuadrangulares, aunque va a estar, salvo catástrofe futbolística, que pierda los próximos partidos. Pero no creo, ¿cuántos tiene Millonarios? ¿Cuántos puntos? ¿29? 29. Gana uno hace 32 y está listo, está seguro. Ahora, Millonarios tiene que seguir sumando por la reclasificación, ¿no? Y se viene Junior de Barranquilla, que también está en alza un buen partido el otro fin de semana. Un like si les ha gustado, si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojanos. Opinen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios, y se les quiere de gratis. Un abrazo y chao, chao, sí. Chao, parche. Disfrútenlo, hincha de Junior, disfrútenlo, hincha de Millonarios, y los de Jaguares y los de Santa Fe. A cruzar los dedos, a ver si se puede meter Santa Fe, a ver si Jaguares también se puede meter, y si se salva del descenso. Chao, parche.